Hola a todos, de California para el mundo, naciones mexicanas del mundo, ¡Apua! No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su pelea con sus jugadas Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Allá en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada Sí, señor, un saludo para la muchacha, Elena Troya, a Calpaña Un abrazo, amiga, gracias por tu cariño y tu deseo Camino de Guanajuato, que pasa por tantos pueblos No pases por Salamanca, que allí me lleven recuerdos Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de la montaña El cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de la montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más traslomita Se ve dolores y largo Yo ahí me quiero paisano Ahí en mi pueblo adorado Gracias, Peja, Jastro Saludan, Dolores, Pana, Pai, Tampai, Tampai, Tampai Amén